Volando libre, sin ataduras, escapando de lo que me tortura Desertando el mundo en mi cabeza, yo soy el fugitivo de las ideas Rompo las cadenas de la norma, me libero de esta vida uniforme Rechazo todo lo que me reprime, soy un desertor de la mente Desertores de la mente, así somos, buscamos la libertad en nuestros sueños Escapamos del molde y nos levantamos, desertando el mundo, volamos hoy Volamos alto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!